Vamos a ir al cine. Primera vez desde antes de marzo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? ¿Cuál va a ser nuestra experiencia? Estamos yendo a una zona semi-confinada. Hoy, ¿29 cuantos de septiembre de 2018? ¿Has visto en la sica más vacío en tu vida? Jamás. Jamás, jamás de los jamases. Aunque sea lunes, pero aún así... Bueno, pues para los que no lo sepáis, porque esto es un vídeo para explicar cómo funciona el cine pandémico. Hemos vuelto, son las 6, las sesiones a las 6 y media y nos han dicho pero volvéis a las 6 y cuarto. Con 15 minutos antes es suficiente. Está el cine vacío. Ya, pero es que os da tiempo. No hay nadie. No hay nadie. Y ya sabéis cómo va. Y como va por pases, metemos a la gente por pases. Así que de puta madre. ¡Dale reconquímil! ¡No! Gracias por ver el video.